La increíble historia del canterado del Barça que estafa al mundo haciéndose pasar por su gemelo. Necesitamos su ayuda en meteros porque el mundo entero no puede ponerse de acuerdo si este y este jugador son la misma persona o si en realidad se trata de su gemelo. Esta confusión, según diferentes medios, podría ser parte de la mayor estafa en la historia reciente del fútbol y quédate porque de verdad es una cosa que nunca habíamos visto. Resulta que una pareja de hermanos gemelos habría engañado a grandes clubes europeos sin que nadie se diera cuenta. Y ya llegaremos a eso gambeteros, pero primero tenemos que contarte quiénes son los hermanos Le. Edgar y Adelino son una pareja de gemelos portugueses que iniciaron su carrera juntos en las inferiores del spotting de Lisboa. A partir de ahí cada uno siguió su carrera por caminos separados. En el caso de Edgar parecía que estaba destinado a convertirse en una estrella del fútbol europeo jugando como defensa. Con 18 añitos llamó la atención del Barça que pagó 1.75 millones de euros para ficharlo. ¿Ok? Edgar es quien fue a la Macía. Atención ahí. Estuvo tres años en la Macía hasta que en 2015 decidieron dejarlo ir libre al Villarreal. De ahí seguiría su camino en unos equipos interesantes como Lille, Nantes, Travnosport y Feyenoord hasta que llegó al Dinamo de Bucarest donde juega desde febrero de este año. En cambio, Adelino no tuvo la misma suerte. Después de salir del spotting tuvo que probar suerte en la Liga de Lituania, equipos de divisiones inferiores de Portugal hasta que llegó al Luchowiea Luchowo de la Cuarta División de Polonia, que lo despidió en enero de este año y desde entonces no tiene equipo. Y aquí es donde la historia de ambos se vuelve a juntar. Cuando Edgar firmó por el Dinamo, el presidente del club le llamó la atención que el futbolista, con todo y que había jugado para clubes de España, Francia, Holanda y Turquía, solo supiera hablar portugués, ni siquiera inglés. Al principio pensaron que era un detalle sin mucha importancia y jugó un par de partidos. Hasta que un periodista de Rumania reveló al mundo una investigación en la que aseguraba que Edgar no era él, sino su hermano Adelino, que como dijimos antes, pasó gran parte de su carrera en clubes de divisiones inferiores de Portugal. Es por eso que solo sabe hablar portugués, porque no es el que jugó en el Barça. El periodista le pidió a Edgar enseñarle su permiso de conducir y el supuesto Edgar se negó elevando las sospechas de que la historia era cierta y desde entonces no juega un solo minuto. La teoría dice entonces que el Dinamo de Bucarest compró al gemelo bueno, pero el que ha estado jugando es el gemelo malo. Ahora la Federación de Fútbol de Rumania está haciendo una investigación por su cuenta en la que si demuestran de que de verdad hicieron un cambio, habría consecuencias graves para ambos y para el equipo. Pero antes de llegar a eso, ¿qué tan probable es que sea cierto? La única manera de saberlo es con una prueba de ADN. Lo que no contempla esta prueba es que, si ya se cambiaron antes, ¿qué impediría a uno de los hermanos reemplazar al otro en las pruebas? No les tomaron el ADN antes, así que no habría manera de saberlo. El otro factor que parece que nadie está tomando en cuenta son las posiciones. Edgar es defensa central, Edelino es mediocampista y en algunas ocasiones juega de extremo. Creemos que entrenadores profesionales como los del Dinamo se habrían dado cuenta muy rápido viendo a un delantero jugando como defensa. Pero en caso de que se confirme que son culpables, ambos se exponen a una sanción de parte de la FIFA que les impida ser futbolistas en cualquier otro lado. Pero gambeteros, eso no es lo peor del caso. Lo peor para el Dinamo es que a pesar de que ellos habrían sido estafados, ellos también serían castigados. Podrían caerle hasta 8 puntos de sanción por alinear a un jugador no registrado. Y como están peleando el descenso, eso casi confirmaría que bajan a segunda división. ¿Habían escuchado una historia más loca que esta, gambeteros? Déjenla en los comentarios.